¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Bienvenidos de nuevo a Sudspar Retaguardia en Peligro Y hoy vamos a hacer un capítulo orientado un poquito al boste del personaje He estado mirando, he estado probando y he estado mirando en Reddit Combinaciones de poderes OP Y he visto que una combinación muy buena Es la combinación de esfera gigavoltaica Estallido por la culata, doble filo y brote de raíces ¿Por qué? Muy fácil Vamos a combinar unos objetos, ¿vale? Aquí vamos a combinar unos artefactos Nos faltan, de hecho, unos cuantos O sea, nos faltan modificar algunos Pero lo importante es uno que vamos a poner aquí Y que se consigue tras completar la misión de las fotos de la policía, ¿vale? Que nos pedía que repartiésemos de fotos suyas Y que nos va a permitir, ese objeto que nos va a dar a completar la misión Nos va a permitir tener un turno más Bien, ¿por qué va a ser importante? Porque cuando lo combinamos con esta habilidad de aquí De doble filo, dice Los átomos del héroe vibran al doble de su velocidad habitual Lo que le concede dos acciones durante ese turno Por el primer principio de la termodinámica Pierde el siguiente O sea, tú tienes dos turnos Y a cambio pierdes el siguiente Sin embargo Tú tienes dos turnos Pero puedes invocar a un... A un clon tuyo Con ese poder que os digo Que os da otros dos turnos O sea, tendréis cuatro turnos Podéis tener de repente cuatro turnazos por la cara A cambio de no tener el siguiente turno O sea, sería volver a nuestro personaje todavía más poderoso En cuanto a los cambios de estado Porque vamos a tener una ulti que va a hacer daño Que va a hacer cambio de estado de fuego O sea, que los va a quemar Y que los va a envenenar Vamos a tener una habilidad que va a meter electricidad Y vamos a tener otra habilidad Que va a meter... Que es el brote de raíces Que va a pegar a todos los enemigos en un cuadrante de tres ¿Vale? De tres por... Por... Siete ¿Vale? De tres por siete va a pegar a todos los enemigos Les va a hacer bastante pupa Y luego encima les va a meter hemorragia Y los va a echar hacia atrás Y encima no tiene ningún tipo de... De CD Con lo cual Vamos a tener que cambiar al equipo Y vamos a tener que hacerlo un poco más orientado a nosotros Quizás metamos a... Wondertwick Para que tengan la congelación Y si podamos seguir haciendo cambios de estado Orientados al Stalin Que es al... Al quitar turnos y demás Y vamos a probar un poquito como funciona esto ¿Vale? Así que lo primero de todo No sé si tendré algún traje nuevo A ver ¿Tengo algún traje nuevo? Creo que sí Creo que tenía uno que quería probar Igual lo pruebo más adelante No sé si era aquí Desbloqueado para elaborar Me parece ¿Puede ser? Ah pues no sé Igual es que lo vi Ni siquiera lo compré Normalmente suelo comprarlo siempre ¿Era este? No, no era este No sé dónde lo puse gente O sea Si ahora mismo me has perdido En serio os lo digo A ver Déjame un segundo Que lo mire a ver Vamos a ver Si no lo tengo aquí Igual es que quería comprarlo Y no me gustó Y no... O sea Y no lo compré Porque no me gustase O porque no tuviese dinero O algo Pues no sé dónde lo tendré Ahora mismo Pero en fin El otro objeto que necesitamos Importante es el artefacto Que tenemos que elaborar A través de la misión De Morgan Freeman Que es... A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro Este, el ídolo necrótico Que es brutal Para lo cual vamos a tener Que hacer varias cosas Pero este es importante Este es importante Que lo consigamos Y luego había otro también Que era el objeto este Del glorrito De chocolate Que nos da un poder extra Pero bueno Eso ya hablamos de ello Más adelante ¿Vale? Vamos a lo que nos interesa Que es esta misión de aquí Mira Esta misión que dice Ginkana Cabeza por encargo Reparte las fotos Del señor Adams Tengo 7 de 8 La octava Está aquí Que lo he googleado ¿Vale? Lo he mirado en un momento En google Así que vamos a pillar Un viaje rápido Vamos a salir de aquí Porque es que ahora Claro En el episodio anterior Si lo habéis visto Timmy nos Jodió la mente De tal manera Que nos desbloqueó Todos los poderes O sea Ahora somos todas las clases Podemos combinar Todos los poderes De la manera que queramos Y esto nos vuelve Muy poderoso A mi Nadie me mete prisa Ahí Oh no me jodas Que me obligas A hacerlo por misión De verdad De verdad Voy a tener que hacerlo Por misión ¿Me lo está diciendo en serio? Bueno pues Es que quiero hacerlo primero O sea Lo necesito para la habilidad Así que tendré que ir a patita Tic tac Tic tac Tic tac Voy a meteros una Una música de estas De ascensor A ver Tengo que ir hasta allí Y tengo que volver Así que Probablemente os hago un corte No sé Ya veré como lo hago No creo que tarde mucho De todas formas Y ya de paso Si nos encontramos por el camino Con los cangrejos Le reventamos la cara Y probamos las habilidades Porque tampoco me quiere ir A un boss Directamente con esto Ya digo Es cuestión de que Ahora nuestro personaje Se ha vuelto un DPS Más que un Staller Un DPS a través de De cambios de estado Antes éramos Cambios de estado Era mezcla de cambios de estado Y de Y de Staller Con la congelación Y todo eso A estas las voy a reventar La puta cara Reventada Vale Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a cambiar Hacer cambios Claro Ahora no tenemos una cura Con lo cual Wondertweak Me gusta por eso Porque tiene cura Tiene la congelación Tiene la electrocución Y tiene la ulti Que está bastante bien Con este tanqueamos Y con este Pues metemos La reducción de defensa Es tan interesante Así que vamos a probar De momento este equipo Son unas cuantas Pero es que si me acerco Le puedo pegar a las 5 Y crearles hemorragias A las 5 O sea Vais a flipar ahora O sea Vais a flipar Hago esto Me vuelvo doble Y tengo dos movimientos Este que les pega a todas Pam Mirad La hostia que les he metido Les he metido hemorragia Por la cara ¿Vale? Y luego podría O bien pegarlas todas la vez O bien Pegar a una Y meterles electrocución Al resto Que es lo que voy a hacer Eso sí A cambio Luego no me voy a poder Hacer nada En el siguiente turno No voy a poder hacer nada No pasa nada Mirad todo el DPS Que he hecho En un momento En un momento Te mueres Vale Una menos Te mueres Vale Vamos a ver Tengo electricidad Tengo congelación Eh ¿Podría congelar a esta? No ¿Pero podría congelar a esta? A esta sí De hecho la mata O sea ya veis Que me van a matar O que me van a bajar vida No pasa nada No pasa absolutamente nada Asqueada Con hemorragia Y con electricidad Otra muerta El contagio de la electricidad Es exagerado gente Y esta build va Sobre todo A cambio de estado Y a crítico Con lo cual también aprovechamos Esas cositas de crítico Que hemos ido metiendo La nave que conseguimos En el episodio anterior Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Y te vas a morir Lo peor es que te vas a morir Tienes tantas mierdas encima Venga hasta luego Electrocutada Vomitada Castigadores No excluidores Castigadores No excluidores Ya habéis visto Que reventada En ¿En qué? En 3 segundos Agenda de tretas Artefacto Me hacen falta Dos artefactos Que se consiguen Farmeando unos enemigos Hasta el final del juego Y eso ya no creo Que lo voy a hacer Me falta El otro artefacto Que me dan Con lo de las fotos Y otro artefacto más Que me dan Durante las misiones Del juego Así que en principio Easy peasy Espera Es el justiciero pedorrero Si soy yo El justiciero pedorrero Por aquí No sé si era por aquí O por donde era Pero Se podían encontrar Otros enemigos Que necesitaban O sea Tú puedes estar Por ahí dándote un pase Y encontrar a los enemigos A los policías A las A las chicas Y demás Vale ¿Dónde estoy? Tengo que seguir Hasta el final Esto de aquí Siempre me raya muchísimo ¿Cómo ibas a entenderlo? Solo dejad Que el pet gay Sea el pet gay ¿Qué hace el pet gay? Dicen Ese es mi gran desafío La carga que llevo Sobre los hombros Que la gente A ver Volvamos un tiempo Detrás No, no puedo hacer nada O sea Es que realmente No puedo subir ahí No sé por qué ¿Cómo ibas a entenderlo? Tú te basas en un modelo antiguo Yo soy original Los artistas me vienen Todo el rato En plan Pet gay Mira el pet gay Y voy a pedirles fotos A esto Yo no saco la inspiración Siempre la he tenido Salí del huevo Y ya Y ya era el pet gay Déjame pasar ¿No? Estos colegas de la libertad Parecen un equipo De superhéroes Muy logrado ¿Vosotros? No me voy a hablar Con ellos Son muy parlanchines Lo sabría si hablase su idioma Claro Todos los niños Quieren una foto con She-Man ¿Con Seven? Digo con She-Man Bien Seguidor nuevo She-Man Y al otro día lo tengo Me parece Siguiendo A todo el mundo le gusta She-Man Normalmente no me hago fotos Con fans Pero es verdad Que tú llevaste a mi madre Al cielo Y hay un ninja Por ahí esperándome El muy cerdo Espera 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 Déjame sacarme la foto Normalmente no me hago fotos Con fans Pero es verdad Que tú llevaste a mi madre Al cielo Ahí estamos Otro seguidor más Pet gay Bien Eso es un pet gay Guapo de verdad Vale Tres más Y consigo el influencer Maestro Me parece Maldita sea Es que antes de hacerlo De Karman Quiero hacerlo de la foto Ya os lo digo O sea me la pela Tú Ninja cabronazo Ya veréis lo que me vais a durar Chavales Ya veréis ya Ya veréis ya A ver Cómo lo hacemos De entrada Obviamente Voy a pillar esto A ver Con esto Es que le reviento además Y con esto Ya me les pillo O sea que Duplico turno Luego cuando tengamos esto Tendremos cuatro movimientos O sea es que es un burst Del puto horror No es que pegues mucho No es que pegues exagerado Bueno si sale crítico Si pegas es exagerado Pero El tema está en que Metes demasiados efectos de estado Y al siguiente turno Pues se mueren Eh porque no le he dado Este pedazo de mierda Ah claro No llega No Le cancelamos el turno Y este se muere Podéis dar a este tío Por muerto yo creo Ok Ahí está No pasa nada Porque aguanta bastante Es mejor tanque O sea este es un tanque Con capacidad de daño ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es mejor tanque Tupperware Pero claro También tiene Habilidades un poco peores Este pega un puño De doscientos y pico O sea También lo uso Por las capacidades de golpear Si tuviese mapache Usaría mapache Usaría mapache Igual en lugar de De este Iría una combinación Full burst De reventar Vale Tú tienes sangre Así que Lo mejor Yo creo que sería Meterte la reducción Pum 184 Vale Muerto Diabetes a la mierda Eso sí Aguanta bien las emborracias Congelado Yo no puedo hacer nada Este turno Creo Puedo seguir haciéndolo Qué jodidos Estáis No sé Me saltó el turno Muy rápido No me di ni cuenta Venga Esto por ahí Es que mirad Todo lo que pega Y luego se pueden hacer Variantes de esto A ver Yo porque me he centrado En la rama De cambios de estado Y de golpes De mente Por así decirlo Soy una especie de mago Pero Si hubiese hecho Otro let's play Pues me hubiese centrado En golpes físicos O algo así Igual lo hago No sé Más adelante Con algún DLC O algo Cambio toda la billy Y la hago física Pero ahora mismo Las cosas que quiero probar Están todas dentro Del uso de Hechizos Para que me entendáis Es una putada Tener que ir andando Pero bueno El puto carman Bueno Su alter ego Del cual no tiene conciencia Eh Cigoñado El exprimidor De las granjas De gloria pasa Eso lo necesito Para conseguir un objeto Ahí arriba Ya he estado También Vale Vamos a usar esto Venir por aquí Para que veáis Donde se consigue la última foto Más que nada Y la pegue yo también Por aquí Si no recuerdo mal No Por aquí no es Para abajo Me parece Es por aquí abajo A ver A ver Este bien Si tengo que ir Hacia aquí Y aquí vais a encontrar Un hombre Vale Y si Si vais un poco más Hacia la izquierda Parecen un equipo De superhéroes Anda Un hombre cangrejo 800 de poder Espérate que igual Me partes la cara Por si acaso Déjame guardar aquí Que no lo creo Pero bueno Por si acaso Resistirse a la cobertura Nacional de D-Mobile Es inútil Resistirse a la cobertura Nacional de D-Mobile Se ve que tiene envidia De mi D-Chat Gratuito Nada más allá de tiempo Son cinco Vuestros muertos Un poco ¿No? Vendedores Clientes nuevos Vale Voy a hacerlo aquí ¿Eh? ¿Me duplico? Le meto la hemorragia A todo el mundo Y aparte Les puedes Si te mejoran La repulsión También le puedes Hacer daño Vale Entonces El objetivo Sería Metérselo A tres Para ello Vale Está bien Puede ser Que me maten O puede ser Que me Hagan un one shot Puede ser Bien hecho No te digo Que no Pero es que Luego van a morirse O sea No tiene más No Ahora Ahora spadeamos Mucho más el peda Antes Lo reservábamos Para ciertos momentos Se muere Uno muerto Hijos de puta Muérete Cabrón O incluso con esto Nah Estáis jodidos De todas formas Tenían 800 800 800 Vale Uy le he dado El que nos A ver Te mueres Ah Vas a recibir Un ostión Media vida Y este es un tanque Media vida Y este es un puto tanque Chavales O iría el rosa Y luego el amarillo Venga Vamos a quitar Al rosa encima Y si no No puede atacarnos Y ahora con este El tema era Pegarle a este Y ganar algo De protección Y así me lo quita Encima también Protección de 213 Muerto Me toca Me toca Me toca Vamos a curarle Y encima le voy a meter Una cura Que vais a Flipar ¿Cuánto? 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 300 de cura Prá Alguien está Bastante mareado Ahora mismo Y por una vez Dos ataques Solo alimentan Mi furia Solo además Y se ha muerto Escort Presente Porque no le ha salido El otro Pero es que si no Te digo que se moría Este es Un cangrejo tanque Que tiene como 800 De vida Y le hemos hecho Pues Un hijo A tomar por culo Como 100 y pico Me sacaban de poder Y les he reído Oye gente Una cosa que me estoy Dando cuenta ahora Se avecino el let's play De Darkest Dungeon Probablemente A principios del año Que viene Porque tengo que acabar Cosas Tengo que acabar Series y demás Vais a flipar Porque si os está Gustando esto Darkest Dungeon Pues es La biblia en verse En comparación con esto ¿Vale? Vale Ahí está la foto La estáis viendo ¿No? Vamos a llamar aquí A nuestro colega ¡Bum! Vale Ya las tenemos todas Ahora tenemos que ir a hablar Con el señor Adams Si no me equivoco Porque creo que no me Pudo cobrar la recompensa Así directamente Creo que tengo que ir a hablar Con él ¿Verdad? Sí Tengo que ir a hablar con él Entonces Me voy a meter por este camino Y en línea recta Llegamos Y con eso Me va a dar un artefacto Que me va a permitir Tener otro turno más Con lo cual Mi turno De De doble filo Me daría otro turno más Ya serían dos Más el turno extra Que podría volver a usar Doble filo Serían cuatro movimientos ¿Os imagináis? Cuatro movimientos Cuatro putos Movimientos ¿Esto cómo lo salto? Ah vale Si puedo pasar por aquí Es que es una Es una exageración Chavales Es una exageración Es una barbaridad Aquí tengo unos cangrejetes Los voy a reservar Porque quiero primero Conseguir el artefacto Y luego probarlos Con este Muchos Pero ya estáis viendo Que el tema de la cura Es cierto Era una cura de estado Ahora ya no lo tenemos Vale No pasa absolutamente nada Tenemos objetos Que curan estado Y que encima devuelven vida Y los podemos fabricar Porque morganos los ha vendido Un editor de moda Los ha vendido La receta Venga abre Es un normal Entonces Lo que quitamos Por un lado de una habilidad Lo ganamos por el otro Y aparte Pues no sé Que más me faltaría Ah, el tema de la congelación Lo tiene nuestro colega Este Wondertooth Todavía no No me ha llamado nadie Pero estoy seguro De que es cuestión de tiempo Que los cazatalentos Lo hagan Ok Dame el artefacto Dime que te enseñaría Lo que tenía En el último cajón De mi escritorio Aquí está To my best fan Y de lo del manoseo Inapropiado artefacto Semblante del fanático artefacto Coger todo y continuar Bien Entonces Artefacto Vais a ver ahora Esto lo vamos a quitar ¿Qué hacía esto? Los objetos proporcionan Un 100% más De salud a cualquier Miembro del equipo Este no lo quiero quitar De momento Pero este Que es una regeneración Pasiva de vida Sí que lo voy a quitar Por este Obtienes Uno de movimiento O sea Lo que empezó Como una ordinaria foto De cara Se convirtió En un conductor De ego cargado Aparte Gano Uno de movimiento más Es este ¿Verdad? Es este El que me da uno de movimiento Si no me equivoco A ver Dame un segundo Que lo tengo por aquí Lo tengo por aquí apuntado Sí es este Ese es el que me da El movimiento extra Me parece Ahora vamos a probar Si funciona bien Nuestra estrategia Agresión a un agente De policía Hay que ser tonto Vale Conseguida la misión Vamos a guardar Ya de paso Y luego iremos Con Karman ¿Vale? Hacer la misión de Karman Porque está claro Que nos va a forzar A hacerla Porque si no No podemos usar Putos teletransportes Y es algo Que me molesta bastante Aquí solía haber policías Y ahora ya no los hay Porque saben Que les parto la cara Supongo Cangrejetes Me voy a resistir A vuestra tarifa De D-Mobile Me encanta La voz que tiene Bienvenido al primer día De tu permanencia Con D-Mobile Chaval Vale Entonces Vamos a ver Esto es así O nos ponemos aquí Directamente Y les pillamos a todos Perfecto Vamos a echarnos eso Entonces Hacemos así Les pillamos a todos Con la hemorragia 104 No está mal Vamos a hacer esto Y pillamos a 3 O incluso Podríamos hacer así Y pillaríamos a 4 Creo que ganaríamos Ahora otro movimiento Es que no sé No sé muy bien Cómo usarlo Ahora que me estoy dando cuenta Sé que me otorga Otro movimiento más Pero no sé Si es que tendría Que haberlo tirado doble Igual tendría Que haberlo tirado Dos veces Y tal Igual sí Vale Otro muerto Aún así Es que mirad Lo que pega Muerto 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 Electrocutado Muerto Y este no murió Porque no estaba Electrocutado Solo Solo con sangre Es que dice Te da más uno De movimiento Lo que no sé Si es que te da Un espacio De movimiento Igual me estaba Confundiendo yo Con eso Y lo he entendido mal Y ahora vas tú Que le vas a atacar Mira que hostia Pero mira Pero mira que hostia Pero mira que hostia Pero mira que hostia Pata de cangrejo 397 Y aparte Seguimos completando El logro de matar cangrejos Me falta uno más Por matar Vale Ahora sí Vamos a lo de carman ¿Vale? Al parecer Lo que me otorga Esto es Un espacio más O sea En la casilla No un movimiento extra Si no sé que estaría roto Igual es que lo he entendido Ya más Obtienes uno de movimiento Es que la otra O sea Tengo que mirar la otra Entonces ¿Cuál es? Dadme un segundo Que tengo aquí la wiki A ver ¿Cómo se llamaban los poderes? Joder Siempre se me olvida el nombre Tío ¿Cómo se llama? Artefacto ¿Cómo se llaman los poderes? Pues no lo sé, gente No lo sé ahora mismo, o sea, no sé Si es el poder que os estoy diciendo, ¿no? Y ahora confuso, porque lo tenía aquí apuntado Y estaba casi a ciencia cierta Seguro de que era eso El otro se llama Cloven Hirlum Ah, no, sí, vale El otro es el Cloven Hirlum que te da Un 50% de probabilidades de que si fallas Una de las teclas, cuando estás dando el golpe crítico ¿Vale? Eso de darle a la tecla Si la fallas, aunque la fallas, tienes un 50% De probabilidades de que te la tome el juego Como si la hubieses acertado Así que me debe, o bien el que lo puso en Reddit Se ha equivocado, y no es que te dé un Turno extra, sino que te da un hueco Más de movimiento O bien yo no lo estoy usando bien, no sé cuál de las dos En cualquiera de los casos ¿Hacia dónde tengo que ir? A ver Tengo que subir por aquí Y girar a la derecha Bueno, puedo ir de frente 700 me piden Voy sobrado Voy totalmente sobrado Gente, si pillo algún gatete por ahí también Por cierto Me encargo de De liberarlo Aunque eso son para otros artefactos De trash builds Que no necesito ahora mismo Pero bueno, por hacerlo Si te lo cruzas Pues ¿Qué más da? Me acaba de dar 22 dólares ese Por la cara O se me ha colado a mí la historia En la cabeza Que me ha parecido ver como que ponía 50 Y luego saltaba 77 Bueno, te suelen soltar entre 5 céntimos y 25 No está mal Vas dándole uno a uno Y al principio del juego Mira es aquí donde toquen Al principio del juego te puede ayudar mucho Hombre Señores del caos ¿Quién le planta cara al caos? Te reviento Vale, entonces Con esto le pillaría a todos Con esto ganaría ¿Podría tirarme otro? No No podría O sea, no entiendo Y aquí no lo tengo como artefacto Igual debe ser que tengo que tirar directamente las plantas Y luego el cambio Bien, ahora hago así Y os pego a 3 O sea, está claro No tiene más O sea, como sea, es un combo muy poderoso Aunque no te dé un turno extra Extra Ajá Toma, pardillo Bla, 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 bla Antes de llegar a atacarme Se ha muerto Ya se había muerto con el primer efecto Se ha muerto con los demás también Ha seguido recibiendo después Un turno menos para los malos Un turno menos para el retrasado Estás electrocutado Deberías de morirte, ¿verdad? Mira Sí, te has muerto Buenas noches Buenas noches Yo a congelarte Con lo cual Este turno Olvídate Y por lo que estuve leyendo En la vara de la verdad Que es El juego anterior a este Los cambios de estado También eran muy buenos O sea, a los creadores del juego Les gustó el tema de cambios de estado Vale, voy a reventar Es que este se va a morir ya O sea, que le voy a meter a este Para que la hemorragia Y la electrocución Del siguiente turno Lo termine de matar O sea, ahora mismo Podría saltar turnos Para que lo veáis Voy a saltar todos los turnos, ¿eh? Y van a morirse todos Este se muere Ah, mira Este no se ha muerto Activa antes la... Pues sí, se ha muerto también Y ya tengo el turno otra vez O sea, podría hacer así Déjate de chorradas Antes de que llame Al justiciero pedorrero ¡Chavecina dormita! ¡Oh, pum! ¡Hostia! ¡El duro clima es estupendo! ¿Y ahora qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué palizona culo visto, chavales! Nos da vergüenza Vamos allá, Tim Tengo que ir a la cafetería Voy a guardar aquí, ¿vale? Por si acaso tengo algún enemigo chungo Y tengo que cambiar la vila O lo que sea Que de hecho estoy probando esto Pero... En fin, yo creo que está bastante roto, ¿eh? Pero es un poquito Cierta supervivencia Con la curación esa Pero bueno Vale, un tipo con la camiseta roja Bienvenido a la cafetería, Twig ¿Qué le apetece hoy? Oh, vaya Es el justiciero ese No sé si eres un héroe O una amenaza ¡Oh! Este café me tiene muy achispado ¿Hola? Es para ti Buen chico, niño nuevo Pero ahora te voy a complicar Un poco las cosas En lugar de decirte dónde ir Te diré un acertijo ¿Estás listo? Un lugar donde la muerte existe En todas las formas y tamaños Ve a esa tienda Para conocer tu recompensa Un lugar donde la muerte existe En todas las formas y tamaños Un lugar donde la muerte existe En todas las formas y tamaños Un puto chino aquí ahora ¡Uuuh! ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Crees que puedo superar a Citi, ninjas? ¡Sip! ¡Hi! No creas que puedes escapar de Citi, niñas Citi, ninjas siempre tienen plan B Has hecho muchos enemigos en Ciudad Justiciero Y ahora tendrás que enfrentarte a todos los naves Jefes del grupo, Tingyadoma Jefes del grupo, Tingyadoma Tingyadoma ¡Niños de sexto! ¡Chicas Reisings! ¡Nos quitan el trabajo! ¡Hijos de puta! ¡Vente, cangrejo! ¿En serio? ¡Sacad alguno más! ¡Sacad alguno más, hijos de puta! Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Quizás haga un cambio Quizás haga un cambio en este Y me lleve Es que claro, Mosquitín no Porque... Porque no Pero igual me llevaba a Tupperware Y me voy a llevar a Tupperware con una idea Que es como que me... Como siempre me tengo que adelantar mucho con el niño nuevo Para atacar a los enemigos Con Tupperware puedo intercambiar la posición Y mantenerlo a salvo Esa es mi idea Esa es mi idea Vamos a probar a ver si funciona Dicen que te metes con los de sexto, enano, un mal rollito ¡Qué feo eres, cabrón! Vale, tenemos por todas partes, eh Chavales ¿Cuántos tenemos aquí? Déjame ver, ¿no? No me deja ver el muy mierda, en serio No me dejas ver Oh, snap A ver, sé que con esto podría pillarles a todos O puedo ir a por estos directamente Y que no me invoquen más mierdas Que también es otra opción Vale, me voy a quedar aquí Voy a tirar esto Doble turno Así me quedo con esta posición de aquí Y electromusión Más lo que os vaya a caer No A ver cuánto pierde Mirad qué hostión, eh Vale, ¿quién va a ir después? El cangrejo El cangrejo se va a morir Después va a ir el ninja Vale, tengo que congelar a esta Vale Vale, si le meto al cangrejo Lo mato Si le meto a este, lo mato Este se va a morir por inercia O sea, este se va a morir Hombre, si puede evitar que me golpea una vez Si sale crítico, si lo mato No estoy seguro No, qué pena Qué penita Estás congelada, bitch Vale, no me ha pegado tanto Una ralentización Ok Muerto y muerto ¿Por qué? Porque cuando se electrocutan Hacen daño en un área de cruz Maravilloso Vale, entonces Vamos a poner aquí Una torretilla Vale Tiene tres de rango O sea, llegaría a pegarle a este O incluso podría cambiarlo Vale, vamos a poner esto aquí Pa, 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 pa Bueno, me rompe la torre Ya no estoy comprando Vale Ahora me voy a tener que encargar De curar a esta, eh Ojito Vale, vamos a curarla A ver cuánto recupera de vida Estaba aquí Dios Un buen Una buena curación No es una tontería Hombre, podría ganar bloqueo Podría pegarle una hostia buena Porque es la que menos vida tiene Por eso le meto Algo más de daño Para terminar de matarla Ah, mira Y también me hizo arder Hijo de puta ¿Veis? Esto es lo único que me jode El tema del encantado Porque ahora pierdo turnos ¿Entendéis? Es lo único que me toca un poco los cojones De todas formas Voy a cambiarme con esta Para protegerla Y ahora con este Si que estáis jodidos Chavales Estáis muy jodidos Ah, qué pena No poder haber quitado Oh, qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Bueno, no pasa nada No pasa nada Será como se puede A ti Voy a meterles una hemorragia a Tocha Ah, los he echado hacia atrás Se me había olvidado eso Se me había olvidado eso Claro, haz leña del buscador de trabajo caído Nunca verás verás después de lo que has hecho, enano Vais a morir No sangraba tanto desde que... ¡Pum! Se hacen daño entre ellos Se matan entre ellos Mátame, si no pasa nada Estás bone, chaval ¡Pum! 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 Se han muerto solos Yo no he hecho nada Gorra de Mitch Conner, anda ¡Hala! Los cangrejos muertos Bien Y un desbloqueo en la caja de juguetes Eso es bueno Vale, tengo que ir Supuestamente Resuelve el enigma Dice El lugar donde está rodeado de muertes De todos los tamaños Y colores De todos los tamaños y... ¿Cómo era? Espérate Joder, claro Es que no lo puedo mirar tampoco No lo puedo mirar en... Pachagán quizás No, no puedo Ah, podemos traer lista de misiones Pero no la puedo encontrar en el mapa Vale A ver, donde la muerte está rodeada de todos los tamaños Puede ser al cementerio Puede ser que quiera que vaya aquí Vamos a ver si es cierto ¿Podré usar ya de estos? Por favor, dime que sí Un cementerio ¿Puedo usar esto? Me vas a hacer ir corriendo hasta el cementerio Hijo de la gran... Pues nada Al cementerio se ha dicho Let's go Espero que sea allí Porque como me pegue el carrerazo Para que no... Mira, si te pegue... Es que ni siquiera me voy a molestar en pegarte No merecéis la pena De puta Si fuera para un logro o algo Colegas de la libertad Aquí Supercrea No hay rastro de carmen en el parque Ni rastro de carmen Enrichin tampoco Mosquito, céntrate ¡Sal de allí! Esta ya la he pillado Esta sube Vamos, corre Corre como el viento, perdigón Estoy muy lejos De poder hacer un cruce por aquí Racing sería cruzar aquí En el primero E irme hasta el cementerio Ir a esta vez por culo ¡Zorra! No, tengo prisa No me puedo andar entreteniendo Con prostitutas O lanas Y te vas corriendo Anda, que hacerme Patear Esto es para Para ir pegándome O sea Yo creo que es la única intención Del juego Para que me vaya pegando Con enemigos Y pueda ser que Gaste algún objeto ¿Sabes? Que es la única forma Que tienen de joderme un poco Pues que se tarda un huevo O sea, la ciudad es grande Y encima tú tampoco es que seas El más rápido de la historia Espera, una tienda que tenga que ver con la muerte Espera Bar de vinos No Armas de Jimbo Tiene que ser las armas Esas son las únicas que se me ocurran Hombre, también puedes morir por una enfermedad venérea Pero Pero yo diría que es las armas Una tienda Tiene que ser esta Gente Tiene que ser esta Armas de Jimbo Vale Menos mal que me he dado cuenta antes Tiene que ser esa Jimbo's guns Está fulana aquí Levanta Totalmente Está totalmente AFK Tiene que ser aquí, ¿verdad? A ver Guardo por si acaso Dime que es aquí Dime que es aquí Sí, bien Mitch Conner ¿Me quieres hacer un selfie con él? ¿Puedes salirme de la cámara? En plan Para liárselo Estoy cagando ¿En serio? ¡Jajú! ¡Jajú! Estoy aprovechando que soy un influencer El cabrón Que me siguen en Instagram ¿Cuántas personas? 276 No 2 millones de personas Tengo 2 millones de seguidores Y se está aprovechando de eso En mi hijo de puta ¿Será cabrón? Volvamos a hacer algo grande Volvamos a hacer grande a South Park Esto es Una alusión directa Al puto Trump A Trompeta Man ¿Qué quieres que haga? Resuelve el segundo acertijo De Conner No he oído lo que me decías Pero vale Soy un lugar donde los asientos Cuelgan de cadenas Parte desierto Parte jungla Y en mi no hay penas Ah joder Esto es Esto es el puticlú Si no me equivoco ¿No? Yo diría que sí Parte desierto Parte jungla Tiene que ser esto Parte desierto Parte jungla Y asientos Cuelgan de cadenas Yo diría que es eso Igual me equivoco Pero bueno Tampoco estoy tan lejos Por mirar Espérate un momento ¿Podría reventar esto? Pero no puedo subir No entiendo ¿Cómo puedo irme por aquí? Gente Porque aquí me pone Como que puedo Detener el tiempo No, perdón Retroceder en él Ah, espera Espera Creo que ya sé Cómo podría hacerlo ¿No? Quizás dándole aquí Ahora sí Chapa Chapa que sí En mi país Solo para conseguir Vente de chatarra Iros a tomar Por el culo ¿Será aquí gente? No, porque si no Enseguida ya me hubieran Dicho lo de Lo de que ha acertado ¿Sabes? Hombre, puedo Puedo intentar Espérate un momento Por lo menos Abre lo que hay En esta puerta Ya esbirro Ya Oh, vaya Oh, vaya Puto es un normal Fuera Y al de pesca Pues no tengo Ni puta idea Sinceramente Te lo digo De verdad Anda, mira Más ya hoy Y más uvitas ¿Recuerdas cuando Mentabaya desterró A Tulju A otra dimensión? Sí Tulju lo llama Tulju, ¿en serio? ¿Te acuerdas De los zombies Del juego anterior? Me acuerdo De ellos En todos los juegos Espérate Y recordador maestro Me quedan cuatro Por encontrar Pues mira He ido mejorando Lo de la colección Y en la colección Tampoco creéis Que me queda mucho La de ya hoy Y en la de las uvas Pues cuatro Y en la de las uvas Las necesito Para un objeto De la build Si no me equivoco ¿Quién ha invocado Al caos? Ah, hola Niño nuevo Ya Pero soy el niño nuevo Que llevo aquí jugadas Como 22 horas O sea No me jodas ¿Nuevo de qué? ¡Yupi! Hasta luego Bye Cámara de inflado Definitivo Artefacto Creo que este Lo puedo usar A ver No, 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 no Este no me interesa Oh, joder Siempre salgo Sin querer coño Anda, ¿y esto? El poder Definitivo De todos los miembros Del equipo Es un 25% Más efectivo No está mal Pierdo algo de movimiento Pero no está mal Y aquí no será ¿No? No, ya veo Que aquí no es Pues ahora mismo Estoy un poco De esto que dices tú ¿Dónde coño puede ser? Parte desierto Parte penas No, como era Parte desierto Parte jungla Y en mí no caben las penas Creo que nunca he visto A ver, vamos a leerlo bien Puta Jinkara del retrasado este Soy un lugar donde los asientos Cuelgan de cadenas Esto es importante Un asiento que cuelgue De una cadena Parte desierto Parte jungla En mí no hay penas Da que pensar Lugar en el que los asientos Cuelgan de cadenas Lugar en el que los asientos Cuelgan de cadenas Asientos cuelgan de cadenas De aquí no puede ser De aquí tampoco De aquí tampoco De aquí tampoco Este tampoco puede ser Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Que era el único Lo de colgar Pensé que se refería A las barras de striptease Cuelgan de cadenas La cárcel puede ser Ayuntamiento Tampoco Ah Tiene que ser el parque Claro El parque Los asientos cuelgan de cadenas Se refiere a los columpios Tiene que ser aquí El parque infantil Joder Me está haciendo ir De un lado para otro Me cago en su puta madre Mitch Conner Y Toda su familia allá El parque Es el parque Gente ¿Puedo usar esto Para viajar rápido o no? Hostia Es que te mando De una punta a otra Es de ser un poco Hijo de puta Que ya lo sé Que es un parque Que no soy retrasado Ya me he dado cuenta Antes de que me dieras tú La El toquecito Como diciendo A ver Por si eres tonto Te voy a echar una mano ¿Qué os jodan? Oye Aquí puedo comprar Por curiosidad Puedo comprar algo Aquí no hay nada para ti Vete a rebuscar en el armario De tus padres Como un crío normal Perdona Lo poco profesional Que he sido antes Tengo mis movidas Voy a sacar una foto Con tío Ok Anda No me seguí a Toallín Ajá Que bueno Mira pues sacarme foto con todos Toallín te buscará En mapache gran fijo Bueno pues tenemos un trato Vale Fotín Guay No te pongas a intentar Quemar la tienda otra vez ¿Vale? Hombre Si no me atacas Pues no te pago Vale Vamos a hacernos una hermosa foto Y que lo digas Si no he dicho nada Influencer level 9 ya Joder Como estamos chavales Vale pues de la que vamos al parque Pasaré por mi casa Si puede ser Y miraré lo que tengo ahí En el Es que claro En estos últimos episodios Tengo que intentar Pulir al máximo la build Porque quiero llevarlo A estar rota O sea ya está bastante rota ahora Pero más todavía Que es básicamente Pues conseguir los artefactos Que me faltan Para hacer un poquito más de daño O sea ya hasta ahora mismo Yo creo que Muy De 8 y medio 9 Pero quiero llevarla al 10 Es esta mi casa Pelo alborotado Trenza a un lado Traje de super De super pececillo Gorro de super pececillo Gafas de super pececillo Ya Que ya lo sé Que no soy tan retrasado Me lo ha dicho a él Pero yo ya lo sabía Go to the park Ya lo sabía Porque me está dando Un paseo Su normal Se lo ha dicho En plan Como eres tonto Pues te lo digo ya Más o menos Oteo Que la intención Del tío este Mira yo me voy a cagar Un poco en tu puta madre La intención Del tío este Es Hacerme ver Como que estoy A favor de él Para que la gente Le vote como presidente No tiene más Te acabo tu turno De retrasado Venga Para Turno borrado Esto es mucho de flash Esto es muy de flash Lo mejor Que le he quitado Casi media vida Con dos golpes Que son una mierda ¿Me quieres me atacar? Eres muy pesado Hostia Pegado fuerte A ver Después vas a ir tú Igual me muero Por la Por la hemorragia Pero este lo congelo No, no me he muerto De la defensa y el crítico Doscientos De una hostia Congelado y muerto Ya no puedes invocar Más mierdas Me ha matado La score Pero no Sabes Como que te va a servir De poquito Es que te mato Hasta con esto Detecto Detecto la pérdida De un colega Aviso de tapar tornado Los colegas De la libertad Ganarán Ya pasó la tormenta Tíos ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Sí, mi equipo es un pelín débil O sea A los ninjas Por lo menos Te meten un huevo Te meten una hostia Increíble Y encima Te están produciendo Hemorragia Voy a guardar por aquí Que no sabemos Lo que puede pasar Por si los loles No fumes aquí Hijo de puta Ahí está Me dijo Que si no hacía Lo que decía Le haría cosas horribles A mi jardín Hazte un selfie Con ella Ahora Lo siento Dijo que se cagaría En mi jardín ¿Qué otra cosa Podía hacer? ¡Yahoo! ¡Yahoo! Lo he limpiado Atena ¡Ja ja! Eso debería servir Lo siento chaval Ya tengo lo que necesito ¡Hasta luego! Con ese alcalde viril Que este pueblo necesita A veces me gustaría No sé qué ¿Y vosotros? Ahora iré Ahora iré Bien Menos mal Que no se interrumpe La comunicación Ahora iré Al centro comunitario O sea Hacemos Patapla Le pillamos a todos Invocación Invocación De Laruto-kun Y ahora hacemos así Y pillamos a tres A cuatro Perdón Vale Dejale al tanque Y así te sientes mejor Ahora te mueres Y encima le pegas al otro ¿Veis como le pega Al otro 262 De un golpe Es en plan Ok Vale Después vas tú Que te vas a morir también Porque te voy a congelar No vas a hacer nada Y encima Vas a recibir Electrocución Vomitona Sangrado 218 Y encima Este lo va a matar O lo va a dejar muy joder Mirad donde está subida Y mirad lo que le ha quitado Por la electricidad O sea Por el tema este De que la electricidad Se comunica Esa es lo que me lo había dicho Muerto Me invocalo a la torre Para que le pegue un poquito Y lo baja Reventao Vale Doble turno Y esto también Lo podéis cambiar Para golpes fuertes De golpes a melee Las garras del gato Y cosas así Y ahora cuando vaya a atacar Bueno Es que ni siquiera ¿Lo puedo matar desde aquí? ¿Desde aquí? ¿No? Vale Venga ya muérete No me vas a atacar Porque te voy a cancelar el turno Y te mueres por la hemorraja Ya está Mira toda la vida Que me han quitado Me he quitado el tanque Y ya Ay Dios Que exagerado Este juego Chavales Y casi subido el nivel Que en el nivel 10 Creo que no me van a dar nada O sea Ya lo tengo todo Así que Al principio Ve al centro comunitario ¿Dónde está eso? Centro de mayores Casa de token Centro comercial en ruinas ¿Dónde está el centro comunitario? Aquí Joder Menuda pateada Me está haciendo pegar Es que En serio Es la única parte De todo el juego Mirad que el juego Me está encantando Pero es la única parte Que me parece gilipollas Que le veo el sentido Ya veis que todo el rato Nos están atacando Le veo el sentido Que es intentar Quitarnos vida O permitirnos farmear experiencia O obligarnos a mirar Otras cosas de la ciudad Pero que Por ejemplo En este caso Tendría que ver En plan Ha conseguido cierta Cantidad de objetos Puede ser que no lo necesite Vamos a ver la opción De que se mueva Que no pesaos Que no Veis Está a reventar de enemigos Solo quiero llegar al final Vale Vamos a guardar aquí Uy Que se ha bugado el juego Ahí estamos No sé No sé Chicos Es igual No hay tiempo Vamos a por ese gordo de mierda Mientras podamos Vale Uno Dos Y tres Let's go Es una trampa Es una trampa Mira Vaya 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 Pero si son los colegas De la libertad Y su flamante recluta ¿Qué has hecho Con los padres Del niño nuevo Culo gordo Aún nada Pero cuando acabe con vosotros No prometo que vayan a estar a salvo Esto ha ido demasiado lejos Acabemos con esto ahora A lo único que le va a llegar el fin Es a ti Misterion No lucharemos contra ti Carmen Baja ya la puta mano Y déjate de juegos Tenemos que detenerlos chicos Ahora tiene los seguidores Del niño nuevo Ni siquiera con su ayuda Podrás detenerme Mapache Ya lo veremos Hijo de puta Vale Carmen ¿Quieres que matemos a Mitch Conner? A matarlo Hostia puta Mitch Conner ¿Será este el boss final? Estaremos ante el último episodio Sin habernos dado cuenta En serio A ver en principio Yo creo que te puedo partir la putísima cara No sé Llámame Loco Si quieres Pero creo que te puedo partir la cara Un nivel Bastante decente También podría pillar a este Que tiene la cura esa Vale Esta cura Que me gusta bastante Es una cura bastante tocha Llevaríamos dos curas O O podría llevar este Que es un tanque O bien podría llevar este Que es un tanque con bloqueo O este que es un tanque con curación Bueno O sea Es curación Es un support curación Creo que me voy a llevar a Pasorra Es que claro Pasorraudo puede ser que dure menos Con el tema de invisibilidades y demás Me lo voy a llevar Venga va Me la juego Me la juego chavales Te voy a reventar la puta cara Te lo digo en serio Voy a meter una somanta de palos Encima es que llego Es que eres tontísimo Carmen Putos Putos Un normal Si no A ver cuánto te baja la vida en el siguiente plomo Vale Le puedo llegar a pegar y me meten en invisibilidad Eso me interesa Ahora me ves Ahora me ves Ahora me ves Vamos Tus amigos de Mapache No parecen tus amigos Mapache Mueve tú un poquito hace aquí Va ¿Será que Mapache dice la verdad? Oh que pena no poder llegar a curarle la puta que parió Le puedo meter daño Vale Vamos a meterle daño No se lo que hará en su turno No veis que Mitch me está usando como escudo humano ¿Cómo de estúpidos crees que somos Eric? ¿Cómo de estúpidos crees que somos Eric? Joder es una petada Bueno le he quitado bastante sin que le empiecen a caer las cosillas No Cancelado el turno Me merezco otro turno tras eso LOL Él también tiene el tema de los turnos Pero muérete El extrocutado Bien Vale Ha perdido casi la mitad de la vida Vamos a ver Golpea a un enemigo cercano Que es para darle aquí Una buena hostia Hostia Vale Vamos con Wondertweak Si puedo congelarlo Es inmune a la congelación Serás pedazo de mierda Toma Para que te mueras Rápido Tengo cinco barras y la batería a tope ¡Al lío! Me vas a odiar por esto ¡Au! Mitch Conner está ahí Vale Ahora vas tú Dios te pega el cabrón Eso provoca asqueado ¿En serio? Por la puta cara ¿Otro turno más? Así revientes un poco Te están caer Unas hostias campeón Esto me está jorobando Me estás jodiendo Te lo digo de verdad Me estás jodiendo mucho Me estás jodiendo muchísimo hermano Me estás jodiendo mucho ¿Puedo curarme? ¿Puedo quitarle? Hombre Le puedo quitar Vale Vamos a hacerlo bien ¿Vale? Si quieres curas Hay curas Vamos a hacerlo bien ¿Vale? Con esto se ría Vale Vale Creo que estoy listo Vamos a hacerlo bien Concede regeneración Mira Espérate Cancelar Me voy a mover aquí Voy a darle al cuatro Le voy a meter este Este concede aumento de ataque Y regeneración máximo Lo voy a poner Con lo cual ya no debería estar congelado Ah claro Es verdad Pero no sé si me dará el turno ¿Me lo da? No, no me lo da Qué pena Qué putada de chavales Vale Voy a intentar provocarle ¿Vale? Y así le jodo un turno Que no has secuestrado los padres de la gilipollas Para ya un mapache No, no he perdido vida No he recibido daño Es que no te he atacado Es un normal Gilipollas Escudo de desviador Esto me da muy buenas vibraciones con llegar Es peza de mierda Ahora estás ardiendo Por la cara Me he curado vida No sé con qué Ah vale Con la regeneración Espérate ¿Me estás diciendo que me vas a devolver esa mierda? Inmunidad Es congelar Y lo otro Vale Vamos a tirarnos el turno Vamos a atacarle desde aquí Que se aleje ¿Sabes? No estoy haciendo nada, tío Solo te lleves a ti mismo Rebote ¿Otra vez? Eres ya un poco puto brasa ¿Sabes? Que tengo miedo ¿Sabes? Tengo miedo Volver a hacerme daño yo Si le pego con la ulti Me he vuelto a hacer daño ¿Cuánto le va a durar eso? ¿Cuánto le va a durar eso? ¿Cuánto le va a durar eso? ¿Cuántos putos turnos? ¿Cuántos? ¿25? ¿30? Es que cara, no sé O sea Puedo curarme y después voy con la niña de la selfie Vale Voy a curarme Si no te cura te devolvemos tu dinero Es que este cura una barbaridad Este cura muchísimo ¿477? ¿Pero medio K? ¿En serio? ¿Estamos locos? Vale pues este turno lo vamos a gastar en revivir y en curarnos y en subirnos y en fin En restaurarnos las cosas En restaurarnos las cosas Si creas que estuviera lo habría hecho ¡Hala! 500 Venga O sea, te recupera con toda la vida Por la cara Rápido Vale Voy a curarme A este De hecho me voy a poner aquí delante de él para que no le pueda pegar Hombre, nos podría pegar a los tres, así que por si acaso me cae No, tío, no Ya basta Ya basta Eres un puto mierda Eres un tramposo La única manera que tienes de matarme Que te jodan Si revientes Si, también ¿Quieres darme algo más? ¿Quieres quitarme otro turno? Mitch Conner Me cago en tu putísima madre Estás a caer Estás a caer Estás a caer, puto, es un normal Estás a caer retrasado Vale Venga Lo haces mierdas Yo no paro de curarme A ver quién jode más Puto imbécil Encima es que lo voy a hacer de tal manera Encima te voy a quitar otro turno más ¿Sabes? En plan Voy a pegar con esto Para meterte Lo tuyo y lo de tu prima Tu cuerpo musculado es el escudo humano más efectivo Mapache Eso ha sido una mierda Así que no cuenta ¡Hala! Por la puta cara ¡Hala! Escudo desviador Mira, yo me cago en tus muertos ya un poco Puto cansino Te lo digo en serio Cúrame defectos y de mierdas Anda No Está corriendo Ah, vale Ha atacado y no puedo Me lo devuelve La cerda Vais a necesitar más que eso Colegas de la libertad No, para ti No, para ti Llega la tormenta Vale, vamos a curarnos Voy a curar al escort Porque se me va a robar el turno Ya lo tengo Mucho mejor Gracias Démosle caña Voy a moverme aquí Bienvenido al último día del resto de tu vida Au No, coño No mola Eso provoca asqueado Vale Maravilloso Bien por ti Y también te aplica electrocución Vaya, tío Vaya Vaya Si te mueres una puta vez Porque estos tíos no saben apuntar Y cobrasas Por favor, muérete ya Antes de que me robes el turno y hagas otra mierda Muere ya, pesado Muérete Coño Lo habéis logrado Habéis decidido a Mitch Conner Bien Mitch Conner Aporreado Reventado Hijo de puta Besa la mano del engaño Artefacto Receta de aguja de dominación Y 6 dólares Esto es el final del juego ¿En serio? No, no O sí ¿Dónde están? ¿Y los padres del niño nuevo? Nunca lo sabréis 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 Conner, no Mierda, está muerto Vamos Nos llevamos a este gordo de los cojones a la base Qué puto gordo Cometa humana La única forma de hacer que Carmen hable Es torturándolo A veces la tortura es la única respuesta ¿Me vais a torturar? ¿Por qué? A la base de los colegas de la libertad Hay que hacer que este caraculo hable ¿Pero qué coño decís? Tío, soy yo Mapache ¿Pero qué? Es que No se da cuenta que Mitch Conner Es Es como un alter ego suyo ¿Sabes? Pues nada gente Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado el episodio de South Park En el próximo continuaremos Os dejo un poco con la intriga De saber qué le pasará a Mapache Si queréis saberlo Pues os venís al próximo episodio Un saludo gente Hasta la próxima